amigos buenas noches saludos desde chinautla guatemala esta vez hablando del genus adelfa el genus adelfa es muy abundante este es mi espécimen A y lo grabé lo fotografié en el año 2013 alguien trajo la mariposa a mi casa con el afán de vendérmela y pues obviamente le pagué un poco más de medio dólar luego ya en el año 2014 pude filmar a el espécimen B y obviamente pertenecen al mismo genus pero sorprendentemente me voy dando cuenta que son especies distintas y las manchas se parecen mucho pero el espécimen B tiene una mancha blanca adicional en el extremo de su ala la parte ventral de la mar de las mariposas también presenta patrones distintos el espécimen A en el 2013 solamente lo obtuve por fotos esta es la mariposa reconstruida por duplicación de una de sus mitades esta es la mariposa original la tuve en mi mesa y en varias circunstancias luego la mariposa la dejé afuera en el patio y pasados algunos días había perdido una parte del ala esta es la parte ventral de la de las alas muy muy especial muy llamativa esa parte pero con una paleta de colores totalmente distinta a la de la parte dorsal de las alas como he mencionado en el grupo de las adelfas las mariposas se parecen mucho y por eso forman un grupo tan característico para la primavera de 2014 logré ya con una nueva intención firmar a este espécimen el cual como ya he mencionado tiene unas manchas blancas extras esta es la parte ventral de la mariposa las alas están plegadas en este caso y en consecuencia pues no he creado absolutamente ninguna imagen falsa sino que simplemente puedo ver que las dos mariposas se diferencian esta mariposa en particular es bastante grande su vuelo es muy vigoroso y en esta ocasión estaba para en un arbusto en el camino a la tienda la pude grabar con cierta libertad hacia casi finales del verano del año 2014 puede firmar a este que llamado espécimen c y el cual sospecho se parece muchísimo al espécimen b pero no lo filme de cerca y simplemente lo dejo acá como un elemento adicional para este vídeo gracias por vernos y suscríbanse a este canal compartan nuestros vídeos amigos esto ha sido mariposas de chinook